Tampoco Jorge Lanatta va a estar defendiendo a Magneto, probablemente en ATC o en Nacional y Rock Radio, vayas a ver uno, ¿no? Cambiar es bueno, dicen, ahora tiene la camiseta de Roma, ahora defiende al Papa, a Mancusi, que loco, pasamos del rock a la defensa del Papa, que pacho, no era que era independiente y crítico del kirchnerismo, Mancusi, que está pasando.